Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, fue un agente de la brigada político y social, la policía política de la dictadura franquista. La fama de este miserable se debe a que se destacó por ser uno de los torturadores más crueles de la policía española. Por sus manos pasaron centenares de estudiantes y de trabajadores que luchaban por la democracia en nuestro país. Algunos dicen que aquello de las torturas se acabó con el franquismo y que Billy el Niño era una excepción. Es mentira. En 1977 el torturador González Pacheco fue condecorado por Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del interior, con la medalla de plata al mérito policial y fue agasajado en una comida por sus compañeros. A esa comida asistieron 100 policías, entre ellos Manuel Ballesteros, al que el socialista José Barrio Nuevo y su secretario de Estado Rafael Vera nombraron jefe de operaciones especiales y más tarde director del gabinete de información del ministerio. Billy el Niño, cuando ya se podía votar en España, entró en la brigada antiterrorista a las órdenes de su maestro, Roberto Conesa, otro torturador. Finalmente en 1982 pasó a la situación de excedencia para trabajar como jefe de seguridad de la Renault. Desde entonces González Pacheco ha sido un próspero empresario dedicado a la seguridad, que de vez en cuando corre maratones. Pues ya puedes haber aprendido a correr, Billy el Niño, porque gracias a la nacidad de tus víctimas, hoy pesa sobre ti una orden de detención internacional. Supongo que pensarás que a muchos nos gustaría hacerte lo que tú y los tuyos hicisteis a nuestros padres y madres, darte patadas por todo el cuerpo mientras estás esposado, cubierto con un abrigo o con toallas mojadas para no dejar marcas, aplicarte electricidad en los testículos o en la lengua, ahogarte con una bolsa, violarte con el cañón de un arma cargada. Pero no, queremos simplemente que seas detenido, que seas tratado correctamente y que tengas un juicio justo con todas las garantías procesales. Pero queremos también que todo el país conozca tu cara y tu nombre, que tus crímenes se estudien en las escuelas para que los niños sepan lo que fue el franquismo y también buena parte de lo que vino después. Queremos que tu nombre se asocie al de Martín Villa, al de Barrio Nuevo y al de todos aquellos miserables que contaron con tipos como tú para hacer política. Para nosotros lo importante no eres tú, sino que nuestro país recupere su memoria democrática. Tú solo fuiste un insignificante funcionario que cumplía las órdenes que le daban. Los torturadores, como nos enseñó Galeano, no sois monstruos extraordinarios, sois solo perros que muerden para proteger a sus amos. Más te vale seguir corriendo, perro. Más te vale.